¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Belén Esteban porque atención, una revista asegura que la colaboradora podría dejar Sálvame porque está teniendo problemas serios con su renovación y es que Sálvame quiere bajarle el sueldo y ella no lo acepta. Se ha acabado la fuerza de Belén Esteban en Sálvame, la colaboradora no ha arrancado con buen pie el año y se ha encontrado con una mala noticia inesperada a la hora de renovar su contrato con el programa, en el que trabaja ya desde hace tantos años, ¿no? Según adelanta, la revista de lecturas, la productora, la fábrica de la tele, está en estos momentos en negociaciones con la colaboradora para renovar su contrato, pero quiere bajar el sueldo de sus colaboraciones y a Belén Esteban no le ha sentado nada bien la noticia, es más, le ha sentado fatal, no entiende que le quieran bajar el sueldo. Según explican gente cercana a ella, ha sido un palo muy grande, acostumbrada a ser la niña mimada de Telecinco, no se lo esperaba, ¿no? Esta sería la razón por la que Belén Esteban no ha acudido al programa de televisión durante la primera semana del año y es que el enfado y la tensión que hay entre la productora y ella ha hecho que se tome unos días de descanso. Según fuentes del programa, nadie sabe nada sobre el paradero de la colaboradora, pero se desconoce si esa ausencia se debe a vacaciones no planificadas en su agenda o a un cabreo de cara a su renovación. Yo sinceramente creo que es una de las personas que más gana en televisión y que no tiene derecho ni a quejarse, además que ahora mismo Salome ya no tiene la misma audiencia, por lo tanto ya no tienen los mismos ingresos y es normal que pague menos. Comentar, opinar, suscribirse, darle like al vídeo y todas esas cosas y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!